Mi nombre es Héctor Manacá Guzmán. Tengo 100 años de edad. Nací en Chuqui Camata. Me crié en Chuqui Camata porque mi padre era músico de la banda de Chile. Trabajé un tiempo en Chuqui y después ya me radiqué aquí en Calama. En ese tiempo en Chuqui Camata teníamos un sueldo de 20 pesos diarios. Ganábamos. Ese era el sueldo que teníamos en Chuqui. Ahí está con los contratos. Salí de Chuqui, ganaba 51 pesos diarios porque yo trabajaba en maquinaria. Trabajaba en la maestranza central. En la pavimentación de Calama. Trabajé con un herrero. Trabajé de ayudante herrero. En fin, entré a trabajar a la escuela de 48. Ahí trabajé hasta el año 94. 4. Yo hice todas estas maquetas para dejar un buen recuerdo de mi futura familia. Yo aquí a los niños les explico lo que es aquel en los juegos infantiles de Chuqui. Y así me noció la idea de hacer las maquetas. Yo soy Tito Manacá, Patrimonio Vivo. Puso. Puso. MducICA Sное. Puso. 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 Desc größeres. Paso. Paso. Gracias por ver el video